Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. La montaña más alta de África, el monte Kilimanjaro. Se encuentra en Tanzania y está a pocos kilómetros de Kenia. Altura del Kilimanjaro, 5.895 metros. Imagen del Kilimanjaro desde el satélite. En el año 1848, el primer europeo en ver el Kilimanjaro fue el misionero alemán Johannes Redman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!